¿Qué rollo plebes? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Bicycle Video del día de hoy plebes, les quiero mostrar un nuevo uniforme que nos acaba de llegar proveniente de AliExpress Y se trata de la marca Darebie Así que vamos a verlo Este uniforme lo pedí de AliExpress porque miré que es un uniforme, se miraba bien, se miraba de buena calidad Así que decidí pedirlo, no está barato como otros uniformes que he comprado de AliExpress Pero pues referente a la calidad que vi ahí en los comentarios y en las especificaciones, por eso decidí pedirlo Y se trata de este uniforme, como les mencioné, pues es de la marca Darebie Ahí está Y es un uniforme, un Bip Short sin costuras, construido en una sola piel Así lo pueden observar No tiene absolutamente ninguna costura Bueno, a excepción de este pues Del, ¿cómo se llama? Del Pat o del Chamoy Y aquí abajito podemos observar en el Bip Short que tiene una banda de goma Aquí lo podemos observar, es una banda pues para tener mejor sujeción en las piernas O para que no se resbale En cuanto a los tirantes Pues se ven unos tirantes pues que se sienten, bueno, se ven cómodos Aquí están los tirantitos, ahí está Y son así como porosos para tener una mejor transpiración Igual en la parte de la espalda es una tela bastante delgadita Que esto va a permitir pues que tenga una mejor transpiración o respiración en su cuerpo Y en cuanto al Bip Short, aquí lo podemos tener Es un Bip Short que así al tacto, al tacto se siente bien Es un Chamoy de Memory Foam Esto es que cuando tú te sientas o haces presión con tus nalgas en el Chamoy Pues va a agarrar la forma de los huesos de esa onda No es de gel, pero se ve cómodo Ya vamos a ver qué tal se siente durante el uso Y es de la talla M Lo digo esto como referencia por si alguno quiere pedirlo Yo mido 1.75 y peso 74 kilos Pedí la talla M Ya me lo medí cuando me llegó Pero ahorita nos los vamos a poner para que ustedes puedan observar qué tal se mira En cuanto a la tela Según aquí las especificaciones Dice que es 80% nylon 20% elastina Ahí está Bip Short construyó una sola pieza Dice que se amolda perfectamente al cuerpo Tiene elementos reflectivos Yo no veo ningún elemento reflectivo A menos que sea el puro lojito este que viene atrás en la nalga Viene la marca Darby Y viene una banderita como italiana Dudo que sea tela italiana Podría ser, no lo sabemos Pero la licra se siente bien al momento de estirarla No sé si pueden ustedes observar Se transparenta un poquito Ahí está Ahí se puede observar Pero esperemos que no se mire Que no se mire Nada más Y en comparación plebes con otros uniformes Pues aquí tengo Un uniforme Este sí es chinito Es el del equipo Lo mandamos a personalizar allá a China Aliexpress Y estos uniformes se sienten cómodos Los chamoy Estos sí son de gel Están cómodos Pero la tela Ah, la tela Ay, sí, la licra Pónganle que Iré Este Ahí está Más transparentoso Estas telas se sienten bien Pero al cabo de unos Que les gustará Unos cuatro o cinco meses Ya se empieza a transparentar mucho Así que Pues deja mucho que desear Para traerlo unos cuantos meses Está bien Y aquí tengo otro Vip Short Este sí es Este es de la marca High Force No sé si ha hecho Review Jorge Biker Jorge Bike JC Biker, perdón Ahí está La marca High Force Y estas sí son telas colombianas Este también Es un Vip Short Sin costuras Igual Cuenta aquí abajo Con su gomita Y a diferencia del otro Del Dare Bien Esta licra Esta sí es un poquito Más gruesa Esto sí Por Lo puedo estirar así Un poquito Y no se transparenta Pues nada Esta tela Pues se siente un poquito Más durita Pero Pues vamos a ver Vamos a ver qué tal Qué tal O qué tanto nos dura Porque de mirarse bien Pues se mira Bastante bien Este uniforme Así que Vamos a ponérnoslo Y ahorita les muestro Qué tal se ve Y ya Nos pusimos El Shortler Ya me acomodo el micrófono Aquí está el Short Y La neta Ya puesto Se siente Se siente muy bien La licra Ajusta muy bien En lo que es La parte de las piernas Se amolda bien Al cuerpo Aquí lo pueden observar Dejen Hago la cámara Un poquito Más para atrás Ahí está Ajusta bastante bien Como les mencioné Ahí está Y Ahí está Por la parte de atrás La neta Esto que Es sin costuras Eh No sé La primera sensación Es un poco rara Porque pues no sientes Eh Otro ajuste Por donde pasan Las otras costuras En los shortles normales Pero Se siente Bastante Cómodo A la neta Aprieta Y ajusta Muy bien En las piernas No molesta No cala El La bandana Esta que tenemos Por aquí Que es de De goma La neta Excelente No se resbala Para nada No se mueve Y En cuanto a los tirantes Pues también Se sienten Bastante cómodos Eh No molestan Para nada La parte de atrás Tampoco molesta Si Pues ahí Si Es con un jersey Que le combine bien Quizá un jersey blanco O uno rojo Uno que le vaya bien Al color tinto Este del Vip Short Eh Les voy a dejar por aquí Ver los diferentes colores De Vip Short Que tiene esta marca Hay de diferentes colores La neta Excelente Calidad Excelente Comodidad En estos Vip Short Me quedé con las ganas De probar el jersey De esta misma marca Eh Próximamente Vamos a pedir un jersey Pues para ver Que tal se siente Eh Para ver la calidad Del jersey Que tal Que tal ajusta En el cuerpo Porque este que traigo Puesto de los Raptors También es de China Es el que hicimos Con el short Que les acabo de mostrar Y lo mandamos a hacer En combo Y este ajusta Al cuerpo Pero lo siento Un ajuste Asfixiante Eh No sé si me vais A entender Eh Tengo otros jerseys De mejor calidad De otra marca Que se manejan Aquí en México Y Los otros jerseys Ajustan Pero al mismo tiempo Cuando tú haces Un movimiento Sientes que Que se mueve Pues o sea Se siente cómodo Este jersey Ajusta Y como les digo Es como que Un ajuste así Que te aprieta Y no te deja Eh Respirar Por así decir Así que Este es el Vip short Que les quería mostrar Espero Que les haya gustado Si les gustó Pues ahí Dejen su comentario Abajito En la caja de comentarios Les voy a dejar El link De la tienda Les voy a dejar El link del producto Próximamente Vamos a pedir Otro color Y Algunos dos jerseys Pues para estarlo probando Y Otra cosa Que les quería mencionar De este Vip short Que son Unisex Así que Pues si tienes Tu esposa Tu novia Pareja Eh Le puedes pedir uno Y Lo va a poder usar Con total libertad Este se lo probó Mi esposa Le quedó muy bien Así que Son O se podrían decir Que son Unisex En cuanto En cuanto al precio De este Vip short Le ves El precio Es de 630 650 pesos Mexicanos Que vendrían siendo Alrededor de unos 35 dólares Más o menos Aproximadamente Depende del tipo de cambio Del día Del día La neta Es un precio No está tan barato Como los otros Vip short Yo he comprado Vip short Y jersey En China En aliexpress Por un precio De 300 Por 400 pesos Jersey Y short Pero como les digo La calidad Pues no es igual En este short Pues 650 pesos El puro Vip short Y jersey Vale otros 400 y algo En total Un conjunto De esta marca Te vendría saliendo En 1100 1150 pesos La neta Es un precio No está barato Pero tampoco Está caro Así que Está accesible Y la calidad Está Muy 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 bien A mi me gustó Me encantó Así que Voy a seguir comprando De esta marca Así que Hasta aquí Vamos a dejar este video Pues es un pequeño video Acerca de este uniforme Si les gustó No olviden Compartirlo Dejar su like Suscribirse Y Recomendarlo A sus amigos Para que ellos también Lo vean Y tengan la oportunidad Y pues nada Así que Nos vemos En un próximo video Recuerden que nosotros Somos sus amigos De Báisico Falta el carlingas Hasta la vista Bye 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 Bye